Es el final de tu obra teatral Donde te preguntas si hiciste mal Ya sientes que es de verdad Miras hacia atrás Si nada más Más que tu alma Que sientes que se va Solo importa un sonido El palpitar de tu corazón Que fluye sobre la base A base de un ritmo cardíaco Que pase lo que pase No por no escuchar Va a dejar de golpear Pum pam, pum pam Mira un niño Un futuro anciano Que necesitará una mano Al igual que el infante Para poder seguir pa'lante Niños ancianos De la mano esperando Un futuro villano Solo separados por un sueño Respaldado en forma de años Años pasados provocan daños Daños a los que ya te has acostumbrado Olvidas penas pasadas Ya que pasarán tras tus pisadas Dadas las circunstancias Ya solo ansías Volar por la melodía Como lo haría una golondrina Volar y flotar sin guía Ignorando a quien se ría Si quieren que me tache De paría No obedezco a ninguna patria Solo a la mujer que sufría Mientras paría A esta pequeña criatura Con una cabeza dura Que aborrece la censura A todo aquel que usurpa A quien usa sus galones Por falta de cojones Que respalden las acciones En este presente Anhelo ser un humano consecuente Recordando el pasado sonriente Viviéndome acerco Al futuro desenlace El final de este trance El lance es Que la muerte me dará alcance El lance es Que la muerte me dará alcance Será, será, será Cuando la vida renace Será, será, será Cuando la vida renace Será, será, será Cuando la vida renace Millones y millones de años Se sucedieron desde el comienzo De nuestro universo O mejor dicho Del universo al que pertenecemos Por no más de un milisegundo De su extensa inmensa vida Aún así somos egocéntricos Esperando que todos se centren en uno Somos un ligero parpadeo En la historia del mundo Aún así nos creemos dueños Del planeta Dañando su biosfera La ley del grande y pequeño Es lo que impera en la tierra Chequen lo que su alma encierra Crean y sean Fieles a sus sueños No escuches a cretinos Solo trabajas sin tino Respeta a tus amigos No mires tu ombligo Ayuda al mendigo Disfruta respetando Rapeando Soñando Así ando tranquilo Relajado Dejando de lado Sentimientos equivocados Como envidia Odio y desconfianza Dañan A quien ello se afianza Su alma alcanza Danza en un nuevo amanecer Dándote la posibilidad de creer Donde crecer No es solo perecer Sino una oportunidad del ser Para reencontrar su alma Amando sin intereses Que interesen de dinero Economía en seres Cuida de los animales Admira los rituales De amigos emigrantes Que no son tan diferentes Como hacen ver los presidentes Ideales tales Como el respeto A nuestros mayores Escuchan los consejos de los viejos Hablan por experiencia Experiencia De éxitos y fracasos Que les acompañaron tras sus pasos Aprender de los errores del pasado Es un síntoma de inteligencia Practicar la desobediencia Sin miedo a ser señalado Condenado por sus policías Cuando el mundo está alocado Y gobernado por mafias De traidores y perturbados Que traen rabia a la ciudadanía Que ansía un cambio hoy en día 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 ¡Hora hay! ¡Hora eh! Que ansía un cambio hoy en día ¡Hora eh! ¡Hora eh! ¡Hora eh! ¡Hora eh! Gracias por ver el video